The Unity Console y Azteca 50 le invitan al vigésimo festival anual del Día de los Muertos. Domingo 8 de noviembre de 10 a 5 de la tarde en el área de Fruitwell en Oakland. Habrán múltiples escenarios, música en vivo, altares, juegos para los niños, danza azteca, mucha diversión para toda la familia. Domingo 8 de noviembre de 10 a 5 de la tarde en el área de Fruitwell en Oakland. The Unity Console y Azteca 50 le invitan. Entrada gratis. Domingo 8 de noviembre de 10 a 5 de la tarde en el área de Fruitwell.